A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es el 9 de junio del 2020 y es el sorteo 10.219. Los saludo desde el edificio El Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para garantizar la transparencia, nos acompañan los delegados en Lotería de Cúcuta, Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Damos inicio al sorteo. Previamente a esta transmisión se hicieron 10 presoteos para dar el buen funcionamiento y la calidad y el peso de las balotas. De lo evidente, son muy atentos porque ya tenemos en estos momentos el número ganador. Empezamos con el número 9. El número 9. Tenemos el número 3 y seguimos con el número 7. El superpleno 99.37 y el pleno 9.37. Señores, ¿de acuerdo con el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz tarde para todos.